¡Suscríbete al canal! No puedo tener lunch, no puedo tener breaks porque no podía dejar la tienda sola Así que tuve que comer, llevé dos panes, solo me alcanzó a comer uno porque la tienda estaba no ocupada Si no estaba medio ocupada, pero cada vez que quería comer entraba alguien y me olvidaba Y cuando yo me acordaba que tenía que comer, quería comer y entraba alguien y me jodía todo Ahorita voy a llegar a mi casa, voy a comer algo y después voy a ir con mi mamá a comer o a tomar helado ¿Se come o se toma el helado? ¿Cómo es? Lo que no es líquido para tomarse, pero cuando lo estás en tu boca se hace líquido Es tomar helado o comer helado Y luego de eso voy a descansar y me voy a ir al gym Porque estoy yendo al gym, no parece, yo sé, no parece, estoy yendo Recibo una semana, bueno, tres días Bueno, ya, sí, una semana Recibo una semana al gym, así que Vamos a ver cómo En un par de meses a ver si Ya hay resultados Acá el que diga que la mangonera no es saludable, ahí veo lechuga, ahí veo pico Está comiendo madre, come madre Square pound No sé mayonesa, madre, acá no se come mayonesa Bueno, este, ahorita así que estoy en el gym son las 10, las 10 de la noche ¿Por qué me estoy yendo en la noche? Bueno, hoy es sábado y me imaginé que todo el día iba a estar lleno Ya me tocó ir en la tarde Bueno, yo voy en la mañana y en la mañana está vacío Vacío casi nadie Este, y en la tarde una vez fui y estaba como que Ah, sí, madre, súper lleno ahí Más era lo que me demoraba en esperar a que la máquina se desocupe Que las peces se desocupen para poder recién ahí yo Este, comenzar a hacer el trabajo Por eso estoy en la súper noche A ver si está vacío, así ya puedo trabajar tranquilo Y así todo rápido Porque normalmente yo voy al gym tanto por una hora Pero esa vez Hice una hora Pero en esa hora que trabajé Normalmente lo hago como que media hora O sea, no tiene caso Así que por eso me dije Me voy a mejor me regreso a mi casa Y ahorita sí creo que voy a tener que ir todas las tardes Todas las tardes Sí, voy a tener que ir todas las tardes No sé, voy a tener que ir para mi casa Así que voy a beber No sé, voy a tener que ir Todas las tardes Voy a tener que ir ¡Suscríbete al canal! Y en medio camino mi celular se murió, no pude grabar nada regresada, lo puse a cargar para grabar algo en la noche, pero me puse a leer Game of Thrones y después me quedé jato, o sea, leyendo y después en el medio sueño me quedé jato, así que ya ahorita recién salve trabajar, compré helado, helado, porque está haciendo calor en una especie de noche. Las 10, no sé, claro. Hoy yo me tocó ir a trabajar, pero estaba acá en el medio de un poquito de esto, de 8 minutos. Una de las razones por la cual estoy interesante y les he estado en los sueños, no soy muy bien, es sincero, pero la cuerda también, pero me desespero, porque el director y Kiko me olvida, hay que ir a besar, y eso de ahí es bien de lo que pasa. Bueno, y tu bien, esto ha sido un día normal, un día no tan divertido, nada, porque todo el mismo de trabajo, pero ha sido un día no tan productivo. Y a través de la próxima semana, ah, me voy a ir a Los Ángeles, así que ahí voy a tener más cosas que voy a dar ahora. Así que, dulces, nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.